Y estamos saludando al conductor de Sujetos de Derecho, un programa que se imite aquí por estas señales, Ezequiel Melano, ¿cómo te va? Ezequiel, muy pero muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy pero muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, muy bien, aquí ya acostumbrados a este estudio que hemos montado aquí en casa. Bueno, pero sale muy bien, ¿eh? Sale muy bien. Sí, me parece que me quedo aquí, me quedo bien. No, 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 salga un poco también, salga, tenga el roce, no se quede en la cómoda. Vio que hay muchos que dicen, bueno, realmente ahora me quedé, está lindo, sobre todo cuando vienen las temperaturas bajas. Totalmente, totalmente. No, yo creo, digo, hay que balancear, hay que tener una rutina adecuada, hacer alguna actividad física dentro de lo que se pueda y ahora empezar a tener las alejas controladas. Exactamente, esa es una buena posibilidad. Ezequiel, ¿qué nos trajiste para hoy? Ay, tenemos un inconveniente así con el audio, ya lo vamos a recuperar. Bueno, estas son las cuestiones de las que estábamos hablando, acostumbrándonos también a este tipo de circunstancias, de situaciones por ahí que tenemos con la tecnología. Ya vamos a recuperar a Ezequiel Melano, quien es el conductor de Sujetos de Derecho, el programa que se emite aquí por nuestra señal, por la pantalla de televisión y también por la pantalla de Canal 13. A ver, Ezequiel, si te escuchamos. Yo te escucho perfecto, Mariano. ¿Vos me escuchás? Nosotros te hemos recuperado, Ezequiel. Bien. Nos estabas comentando, ¿qué nos trajiste para hoy? Uno de los temas más polémicos de las últimas semanas tuvo que ver con, vinculado al COVID-19, esta pandemia a nivel mundial, que todos los medios hablamos desde hace ya dos meses, tres meses aproximadamente, tiene que ver con las escarcelaciones, ¿no? Sí. Ha sido un tema muy polémico que se ha planteado en toda la República Argentina. Hemos visto infinidad de casos realmente trágicos, tremendos, de aquellas liberaciones que se han transformado en situaciones muy complejas, aquellos delincuentes que han salido para cometer otro crimen. Bueno, un poco lo que pasó, pero vamos a focalizarnos en lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, y previamente aclarar también que en la provincia de Córdoba esta situación fue bastante restrictiva y fueron muy pocos los presos que se fueron a sus casas. Se dio mayoritariamente en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, allí estuvo el foco trabajado y el foco mucho más complejo. La nota que tenemos con el juez Emilio Androet habla de lo que sucede en Córdoba, una situación, digamos, sanitaria distinta, si se quiere, al resto del país. En función a que se montaron carpas sanitarias, se montó un complejo hospitalario paralelo a las cárceles para evitar la salida masiva de los presos. De esto nos va a estar hablando el juez Emilio Androet y luego vamos a hacer un contexto nacional de lo que pasó respecto al presidente. Dale, vamos. A partir del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, que es la órbita donde se encuentran los establecimientos penitenciarios, dispuso un protocolo de manejo interno con respecto al COVID-19. ¿Qué hizo el Ministerio de Justicia? Dice, mire, primero, vamos a restringir, cuando comenzó esto, vamos a restringir las visitas. ¿Para qué? Para evitar que gente de externa tenga relación directa con los internos. Ya empezamos ahí, con el personal, que sí el personal es quien va y viene. Bueno, ¿qué dijo el Ministerio? Mire, vamos a hacer algo. Primero, bueno, darle todas las medidas de seguridad, guantes, barbijos y demás. Cada vez que ingrese un personal, se le va a hacer el exceso de toda la temperatura y un termómetro. Por ejemplo, a su vez, dentro del establecimiento, por cierto que siguen con toda esa medida de seguridad, se empezó a evitar el mayor ingreso del personal a lo que es los módulos, realmente los pabellones. A su vez, también, lo que se dispuso a los propios internos, acá en nuestro establecimiento, todas las mañanas, porque a la mañana se hace el conteo, que se llama, se cuenta que existan todos. Se les toma la temperatura a todos. En esta semana se va a terminar una carpa sanitaria. Carpa que está debidamente acondicionada, con equipos de aire acondicionados, con camas. Hay personal médico, hay enfermeros, hay baños, hay duchas. Se le va a hacer el examen y normalmente a todos los integrantes del pabellón se aísle. Y si ya algún otro tiene otra sintomatología, inmediatamente es sacado de ahí y ya es derivado al hospital, ya para donde va a tener otro tipo de atención. Entonces, si vamos nosotros a estas resoluciones que yo he dictado en estos últimos días, la fundamentación que yo doy es esa. Al día de hoy, el virus no está en la cárcel. Hay un aislamiento de más de 40 días. No ingresó gente de afuera en 40 días. Entonces, eventualmente, si ocurriera, están todos los protocolos dados para darle la asistencia que va a estar mejor asistido allí que si yo le dijese a algún interno de permitir ir a su casa. Bueno, muy claro el juez, el juez Andruet de la provincia de Córdoba. Sí, por eso queríamos aclarar que en Córdoba la situación fue bastante restrictiva. No hubo mayoritariamente salida de precios. Fue muy interesante también el protocolo de seguridad que se instaló respecto a seguridad sanitaria, respecto a este tema también en las cárceles del país. Pero si te parece, Mariano, vemos algunas tramas de lo que dice la Constitución respecto a cómo deben estar las cárceles y las personas privadas de libertad en cumplimiento de la condena. A ver, ¿qué es lo que dicen? El COVID-19 no extingue la acción penal, no conmuta la pena. Esto es muy importante, no finaliza condena ni desconoce el derecho de las personas víctimas del delito previsto por la ley, la 27.372. Las personas detenidas sometidas al régimen de prisión preventiva o al de cumplimiento de una condena no dejan de titularizar el derecho a la vida, salud e integridad física. Desde su origen, la Constitución argentina estableció un claro mandato en torno a que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para su seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que el pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Por eso se está cuestionando mucho la decisión de los jueces también, ¿no? La mayoría de la Cámara Federal de Casación Penal recomendó la aplicación de los estándares, los interamericanos, en relación a los casos de delitos de escasa lesividad, no violentos o que no representen un riesgo procesal significativo. Este es el marco de actuación constitucional y convencional que rige la actuación de los jueces y juezas penales en cada caso que tengan que resolver y si no lo cumplen, serán pasibles de la tramitación de sanciones disciplinarias o la destitución a través del mecanismo institucional del juicio político. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna atribución constitucional, esto también es un dato muy interesante, por eso lo marcamos en negrita porque se ha hablado mucho de este tema, para intervenir en cualquier sentido en las decisiones jurisdiccionales particulares que adopten los jueces y las juezas. La última trama tiene que ver con, desde que comenzó el aislamiento social y preventivo y obligatorio, no hubo nuevos ingresos. Este también es un dato muy interesante para tener en cuenta, en las unidades penitenciarias, situación que permitió que no haya superpoblación carcelaria. Ahí había todo un protocolo previo para ingresar, no es que no hubo detenciones, las hubo, pero no ingresaban directamente la cárcel, sino con un periodo previo de aislamiento. Y esto es un poco lo que marca la Constitución, la ley, respecto a lo que se habló mucho de estas cuestiones. El Ejecutivo, digo, no interviene en estas decisiones, por eso es de lo que hablamos. ¿Sí, Mariano? Sí, no, que decíamos que está bien y está muy claro, es más, el mismísimo, bueno, todos los funcionarios, pero el mismo Alberto Fernández lo remarcaba, no se tiene ningún tipo de incidencias cuando se lo quería acercar a estas liberaciones masivas, o como se había titulado en algún momento de la polémica. En cuanto, en el transcurrir de la historia argentina, siempre nos quedan esas vinculaciones entre el Poder Ejecutivo y la justicia, que deberían ser absolutamente independientes, pero que lamentablemente sabemos cómo es y cómo ha transcurrido nuestro tiempo y las ligaciones que tienen entre ambos. Indudablemente, por eso acá hay multiplicidad de lecturas. Lo que dice la ley es una cuestión, después está la contaminación que sucede con estos temas y estamos acostumbrados. Tenemos, no sé si tenemos preparado una última trama para ver un dato interesante respecto a una cuestión estadística que tiene que ver con cifras. Ahí la vamos a repasar. Bueno. No, se ve que no la tenemos. Bueno, no, lo que queríamos comentar tiene que ver con esta cuestión, que en las unidades penitenciarias hay 12.694 presos, de los cuales están ocupados 12.324. Es decir, hay un dato que es un 97,09% del total está complejo en unidades penitenciarias. Las liberaciones por cumplimiento de condena, libertades condicionales y los arrestos domiciliarios por COVID-19 permitieron que no haya superpoblación. Antes de que comenzara la cuarentena, el sistema estaba sobreocupado en el orden del 104%, Mariano. Un número, también otro debate, ¿no? La superpoblación en las cárceles. Por eso, a partir de los que fueron ingresando directamente, se los envió a aislamiento a una celda individual y sin contacto. Este es otro tema, también, que hay que hablar, ¿no? La realidad del penitenciario de la República Argentina, más allá de la pandemia, antes de la pandemia y antes del COVID-19, ¿cómo se encuentra el sistema carcelario argentino? Que ya más o menos todos, algunos más, algunos menos, se imaginan, ¿no? En qué situación está. Sí, porque una cosa nos quita a la otra. Hablamos de los protocolos sanitarios y demás, pero hay una realidad que hay una superpoblación carcelaria realmente importante en toda Argentina. Bueno, esto queríamos arrimarles a ustedes, acercarles respecto a lo que habíamos hablado la semana pasada en el programa de un tema que es para seguir y continuarlo. Lo que viene el próximo domingo tiene que ver con estas cuestiones también que se van desencadenando a partir de que el Congreso empieza a trabajar y los proyectos de reforma que se vienen. Hay dos muy importantes, la reforma judicial, un proyecto también muy gozado, por cierto, en estos tiempos, presentarlo, y el de el aborto legal, seguro y gratuito. De ese tema vamos a estar hablando el domingo, lo decimos en los promocionales, con una mirada multidisciplinaria, van a opinar varios profesionales respecto a este tema que se viene ya nuevamente el debate en la agenda. Vamos a estar muy atentos. Ezequiel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazo grande. Chao, hasta luego.